Ahí tenéis la foto de los hermanos Williams. Ahí estamos. A ver, el partido que hizo ayer el Athletic Club fue espectacular. Fue espectacular de principio a fin. De hecho, fue un partido de goleada, sinceramente. Fue un partido de goleada. O sea, el Atlético de Madrid ayer no recibe una goleada porque Oblak hizo un partido descomunal. Ahora vamos a ver las notas. Y porque falló el Athletic en algunas ocasiones que no debe fallar. Claro, porque dos tiros al palo, etcétera, etcétera. Pero este Athletic Club de Bilbao ha conseguido lo que pretendía Valverde. Que es una cosa que está intentando Xavi y no termina de conseguir esa temporada. Que es una presión alta muy buena. Yo os pido que comparéis. Luego vamos a hablar de la no presión alta del Barça en Valencia. Pero os pido que comparéis los dos partidos y veis como cuando tú presionas bien arriba a un rival bueno, como es el Atlético de Madrid, le complicas mucho y le complicó mucho. Y es que el Atlético de Madrid tuvo mucho más tiempo el balón. Porque luego lo vamos a ver. Tuvo mucho más tiempo el balón. Pero permanentemente en zonas donde da igual tenerlo. Hombre, el balón es mejor tenerlo que no tenerlo. Eso va a empezar. Eso es para mí una máxima. Pero bueno, si tú al rival le tienes con la pelota, pero le tienes muy lejos del área, pues no te hace daño. Y ayer el Atlético lo consiguió. Hubo una serie de jugadores que me encantaron, que lo voy a comentar ahora. Pero desde luego, los hermanos Williams, especialmente Nico, estuvo muy bien. Me gustó mucho este chico Beñaz Prado. Quiero decir una cosa también. Voy a cambiar la foto, pero tú no hace falta que me cambies. Este es uno de los goles. Quiero decir otra cosa. El Atlético ayer tenía bajas hasta el punto de que el doble píloto del Atlético fue Beñaz Prados. Había jugado un partido titular. Un chico que el año pasado estuvo en el Mirandés cedido. Y André Herrera, que está ahí en el tramo final de su carrera, que había jugado tres partidos titular. Es decir, un centro del campo suplentísimo. Eso quiere decir que el Atlético Valverde ha conseguido armar un equipo que está por encima de ciertas individualidades. Porque ayer el equipo funcionó como un reloj y le pegó un baño al Atlético de Madrid. Espectacular. Y de ese buen equipo que es el Atlético Club, se está aprovechando, por ejemplo, Guruceta, que de repente está haciendo muchos más goles de los que a lo mejor él pensaba que iba a hacer. Pero lo se está haciendo. El Atlético de Madrid fue un equipo a merced desde el minuto uno al noventa. El Cholo hizo una serie de rotaciones que ahora mismo, es muy fácil hablar de esto, pero lógicamente se equivocó porque Soyuncu no había jugado. Estuvo desastroso y además hizo un penalti, que luego falla Sunset. Eso de dejar fuera Depol, que no es que esté haciendo un Depol maravilloso, pero dejar fuera Depol. Entró Saúl, que vamos a ver si recupera otra vez el nivel que vimos hace poco. Y luego Griezmann y Morata es que ni aparecieron. Acabó intentando con defensa de cuatro, pero vamos, fue un partido... Es que lo he visto grabado porque no lo pude ver en directo, porque me coincidió con dos partidos en la tele, con el Nápoles y con el Dortmund. Así que lo he visto grabado sabiendo el resultado y cuando lo ves grabado te has contado una serie de cosas. Gracias a Juan Framelenas. A lo mejor es en homenaje a mí lo de Framelenas. Pero bueno, esto es lo que quería decir un poco del partido en general. Ahora si quieres, me pones las notas. Ya me puedes despinchar de la foto. Me pones las notas y en las notas voy hablando un poco más cosas del partido. ¿Te parece? Esto lo podemos hacer con los partidos. Un análisis inicial mío rápido, con alguna fotito, notas y para adelante. Y luego, después de las notas, un par de detalles de informe Wisecout. Perfecto, no hay menú más completo que ese. ¿Qué te parece el Atlético de Madrid como visitante? Porque en el Civitas bien, pero fuera, no sé eso a qué se puede ver. Me parece que está bastante mal. Pues se debe a que no juega con la intensidad que juega en casa. Es así, o sea, y eso es un tema que tiene el Cholo que resolver. Porque no puede pasar que esté batiendo récords fuera de casa, pero en casa, pero fuera de casa no sea el equipo tan fiable. Antes de ver las notas, pínchame un segundito, porfa, en la pantalla mía. Quiero que veáis esto y ya vamos con las notas. Estas son las posiciones medias de los dos equipos. Para el que piense que el Atlético de Madrid en algún momento medio que dominó el partido. O sea, el Atlético de Madrid estuvo prácticamente metido en su campo. Es verdad que adelantó la defensa. Estos son los azules del Atlético de Madrid, evidentemente. Pero el Athletic Club, como posiciones medias, jugó mucho más arriba todo el partido. Es verdad que al final ya, en los últimos momentos, hay un momento en el que de repente el Atlético se cede un poquito terreno. Hay un par de paradas buenas de Una y Simón, pero poco más. Acuérdate de poner la pantalla. Ahí está, perfecto. Perfecto. Pero poco más. Pues nada, luego seguiremos con el informe de Wisecout. Vamos rápido con las notas. Un poquito de informe de Wisecout. Y luego hablamos un poquito más del partido contestando a la gente y pasamos al Barça. Eso es. Yo creo que ese es el... No podemos perder tiempo, chicos. Correcto. Venga, empezamos. Una y Simón. Una y Simón. Una y Simón. A ver, hizo un par de paradas buenas ya en el tramo final. Hay una, creo que es a Samulino, ahí pegada al palo. No sé si le llega a tocar él. Yo creo que sí con el pie. Pero tampoco tuvo que hacer un partido formidable. Vamos a ponerle un 6,5 a Una y Simón. 6,5. 6,5. Tampoco llegó... 6,5 para Una y Simón. Leque, bueno, llegó al ataque varias veces por la banda derecha. Generó problemas, pero claro, teniendo a Iñaki Williams por delante, fue Leque. Sí, fue Leque. No pasa nada, Juan. Anda que no he hecho cagadas mucho más gordas que esta, tío. No, no, no. Es que yo he visto la titularidad de... O sea, vi la titularidad de Yuri y haciendo el campito digo Yuri. Si te mando las fotos de los dos equipos. Ya. Bueno, a ver, Leque vamos a ponerle un 6,5. 6,5. Tampoco vamos a forzar la máquina. Leque un 6,5. Vivian. Vivian vamos a poner por la derecha... Es que el Atlético atacó muy poco. En todos los centrales no tuvieron demasiado trabajo. El equipo hizo un partidazo de medio campo hacia arriba. Vamos a poner un 6 a Vivian, sin más. No creo que... Y a Paredes... Vaya, es rápido, ¿eh? A Paredes... Pero me habéis diciendo, chicos, ¿eh? Miedo me dan las notas del Atlético de Madrid. Y me habéis diciendo lo que pensáis. Ya tenemos por aquí a Leque. Vale, bien, perfecto. ¿Qué nota le habías dado a Leque? Leque 6,5. Vale. Vivian 6,5. Vamos a darle a Paredes un 6. Vale. Y Yuri un poquito más. Sí que tuvo bastante peso en la banda izquierda. Luego, por dentro, Nico Williams. El Atlético hizo cambios muy al final. Muy, muy al final. Vamos a poner los suplentes. Vamos a ponerle un 7 a Yuri. Vamos a poner... Pero la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Estoy leyendo por aquí también el chat. Lo que pasa es que tengo que darle aquí, tío. Es que si no... Aquí, aquí. Y me vais... Osimen muy jugón. No me cambiéis de tema. Por cierto, vaya partidazo que hizo Osimen. El mejor del partido. Bueno, vamos con... Vivian 6,5. 6,5. Paredes un 6. Vale. Leque 6,5. Vivian un 6,5. Paredes un 6. Y Yuri un 7. Que volvía después de la lesión aquella de Tibia. Sí. Mientras vas poniendo las notas, voy leyendo... Pablo Sánchez me pregunta... Gracias por su intervención en el chat. Me pregunta que a pesar de tener un partido menos, se dejó el Atlético de la Liga. No, hombre. ¿Cómo se ha dejado el Atlético de la Liga? Estamos en la jornada de 16. Joder. O sea, no nos volvamos locos. O sea, si quedan más de la mitad del campeonato. Tú pierdes dos partidos seguidos y te metes ahí arriba. O sea, esto queda mucho. Queda mucho. Pero es verdad que, lógicamente, gracias Antonio 0-0 por su prime. Y vamos con Yuri. Te he dicho un 7 a Yuri. Sí. Así que yo creo que estuvo algo mejor en ataque que Lekwe. Aquí lo tenemos. Vamos con el mediocampo. Venga. Vamos con el mediocampo. ¿Beñat? Prado. Beñat Prado me gustó bastante. Lo que hizo fue... A ver, jugó Ander Herrera más de pivote, un poco más puro, más atrás. Con el tipo de jugador que es. Y Beñat un poquito más arriba. A veces llegaba, se descolgaba un poquito más. Pero le vi bastante bien. Para ser un chico que el año pasado en el Miranda fue titular. Pero prácticamente su primer gran partido en San Mames como titular. O casi diría... No me acuerdo si había jugado otro titular. Pero igual es su primer partido como titular. Corregidme si me equivoco. En San Mames. Porque había jugado un partido en liga titular nada más. Me gustó mucho. Me gustó. Creo que hay jugador ahí. Me gustó bastante. Le voy a poner un 7,5. Tampoco un 9. Pero un 7,5 sí le voy a poner. Vale. A Beñat Prado. ¿Ander Herrera? Ander Herrera da el pase del primer gol. No olvidemos. Da el pase del primer gol. Un pase medido perfecto para el primer gol. Le voy a poner... Para Gruceta, que marcó el primero. Le voy a poner un 7,5 también a Ander Herrera. Me gustó Ander Herrera. Me alegro que Ander Herrera de repente hiciera un partido. De este nivel. Porque es un jugador que me ha gustado mucho. Y ya evidentemente estaba en el tramo final de la carrera. Luego vais a ver una cosa del informe Wisecout. Que define el partido literal. Literal, chicos. Venga, vamos con Iñaki Williams. Bien. Bastante bien. Y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Que esto cae en cascada. Y somos casi 900 personas en directo. O sea que... Va cayendo en cascada los seguidores. Sí, sí. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. No da tiempo a leer los seguidores. Entonces sería interminable. Correcto. Vamos con Iñaki Williams en la banda derecha. Bien, Iñaki Williams. Está en un buen momento. A mí me gusta más Iñaki Williams en la banda que de 9. Creo que necesitaba encontrar un 9 goleador y lo he encontrado en Guruceta. Vamos a ponerle un 7 a Iñaki Williams. Un 7. Un 7 para el mayor de los Williams. Un 7. El mayor de un 7. Va a tener mejor nota el pequeño, ¿no? Hombre, claro. Es que para mí fue el mejor del partido. Un 7 para Iñaki Williams. Vamos con Sunset, que ya sé que falló un penalti. Evidentemente, si fallas un penalti, tu nota tiene que bajar un poco. Tiene que... Los penaltis, por mucho que queramos, un penalti se falla. O sea, si lo para el portero, al final, si tú tienes un penalti perfecto, es imposible que lo pare el portero. De hecho, lo tiró fuera. O sea que... Pero luego, más allá de eso, hizo un partidazo. Se movió muy bien arriba, dio varios pases interiores. La movilidad que tuvo... Es que me encanta a Sunset. Le voy a poner un 8 a Sunset. Un 8. A pesar de... Si no hubiera fallado el penalti, era sobresaliente. Pero falló un penalti y es una cosa que no podemos obviar, joder. ¿Lo ves en la Euro? Ahora más, ¿no? Con lo de Gaby. Ahora un poco más, un poco más, joder. Pero... Claro, es que... No sé. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Es uno de los jugadores que van a estar ahí bailando, ¿eh? Sí. Pero sí, sí. Muy buen partido, me dicen por aquí. Capo 007. Vamos con Nico Williams. Bueno, hizo un partido espectacular. O sea, Nico Williams mete un golazo, provoca un penalti, que es el que luego falla... Falla... Porque se lo hacen a él, se lo hacen a Junso Juncho, a él, si no me equivoco. Se lo hacen a él, se lo hacen a él. Correcto. Falla, mete un golazo espectacular, fue una pesadilla, hizo un partido memorable. Un 9,5 para Nico Williams. Un 9,5, o sea, partidazo. De verdad, o sea, partidazo de Nico Williams. Un 9,5. ¿Qué le faltaría para el 10? Pues a lo mejor en este partido, si en vez de uno metes tres goles, es un 10. Vale, vale. O metes cuatro goles. Porque es una cosa que casi puede pasar, ¿eh? Mira, Yagov... Si en este partido para el 1, mete cuatro, pues es un 10. Yagov te dice, Sanzet y Nico van a la Euro 100%, Nico 9,5. No, Nico 100%, Sanzet, ya veremos, ¿eh? ¿Qué día se va Iñaki a la concentración de la Copa África? Dice Fran Bach. Pues no lo sabemos todavía al 100%, pero estaremos al tanto y se hablará bastante de la Copa África aquí. Bueno, de hecho, estamos cerrando el viaje de Víctor Romero para Costa de Marfil. O sea que... Y ya le diremos que se vaya un día a ver a Ghana, tío, y que nos traiga algo con Iñaki Williams, claro. Correcto. Seguro que lo hacemos. Sí, sí. Y luego, Guruceta, que marcó el primer gol, estuvo bastante bien. A ver, se está aprovechando del gran juego colectivo del equipo por detrás. Un equipo que genera mucho, mucho peligro. Un 8,5. Un 8,5. Yo creo que están bastante equilibradas las notas, ¿eh? Repito rápido. Unai Simón, 6,5. Leco, 6,5. Vivian, 6,5. Paredes, 6. Yuri, 7. Beñat, Prado, 7,5. Anderra, 7,5. Iñaki, 7. Sancet, 8. Nico, 9,5. Guruceta, 8,5. Y luego Valverde, un 8,5. Venga, no voy a poner un sobresaliente. Tampoco tuvo que modificar. Yo a un entrenador le pongo un sobresaliente cuando durante el partido resuelve problemas que le presenta el rival y por eso gana. Pero es que un 8,5. 8,5. 1,8,5. Y la temporada también está siendo bastante notable porque... Bastante notable, sí. Lo que le han fastidiado al Athletic, bueno, al Athletic y a los que estén luchando por eso, el Betis y el Sevilla en competición europea porque la quinta plaza de Champions es jugosa para todos. Sí, sí, sí. Es lo que sigue. La tuya. Mi pantalla. Sí, mi pantalla. Y quiero que veáis una cosa. Ahí estamos. Quiero que veáis una cosa que tiene que coger el cholo a los jugadores y montarles un número muy serio. Muy serio. A ver. Esto que estáis viendo es el informe Wisecout y quiero que veáis estos dos detalles y decidme si esto no es para que se enfade el cholo. A ver. La posesión de balón, vamos a ver, la posesión de balón y los porcentajes de duelos ganados. Aquí a la izquierda, ¿lo veis? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Posesión de balón, el Athletic lo debilado es la línea roja y el Atlético de Madrid la línea azul. Voy a dar un poquito menos para que lo veáis mejor. Espérate. Yo creo que un pelín menos lo vais a ver mejor. A ver. Ahí. Ahí lo veis mejor. Vale, sí. El Atlético de Madrid tuvo más tiempo a la pelota durante prácticamente todo el partido. Veis que el Atlético de Madrid tuvo la línea roja y el Atlético de Madrid la línea azul. Teniendo mucho más tiempo a la pelota, no le puede pasar a un equipo que el portentaje de los duelos ganados sea este. O sea, prácticamente todos los duelos, fijaos, la línea roja ahora es el Atlético de Bilbao. Todos los duelos los ganó el Atlético de Bilbao. Prácticamente todos los duelos. O sea, tú puedes perder porque seas peor. Pero los jugadores no son peores que el Atlético de Bilbao. O sea, me vais a decir a mí que es peor jugador coque que yo qué sé, que Andrés R era tal y como estaba. O Beña Prado. O sea, lo que no te pueden es ganar por intensidad, por ganarte todos los duelos. O sea, eso no le puede pasar a un equipo y menos al Atlético de Madrid. Y claro, consecuencia de esto, estáis viendo que las acciones ofensivas por minuto, teniendo mucho menos la pelota, son mucho más del Atlético de Bilbao que el Atlético de Madrid. Aquí veis la línea roja siempre es el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid. Esto es como el algodón. White Scout no engaña. Y cuando le ponga esto el chaval a los jugadores, se van a poner colorados como en la línea del Atlético de Bilbao. Te pueden ganar todos los duelos. En fin, vamos a poner el campito al Atleti. Venga, vamos. ¿Tengo razón o no, chicos? Esto es así. Hombre, yo creo que nadie te puede dar la contraria. Aunque el Cholo dijo en rueda de prensa que salía bastante tranquilo de San Mamés. No sé. Pues yo creo que cuando vea esto, que ahora mismo en ese momento no lo tenía, pero cuando lo vea que se lo enseñarán, desde luego la tranquilidad se le va a pasar. Bueno, igual la tranquilidad no, pero el cabrío le va a llegar. Vamos con el Atlético de Madrid. O'Black hizo un partidazo. O'Black salvó de una goleada, claramente. Así que para mí O'Black se va con un 9. Un 9 para O'Black. Sí, un 9 para O'Black. Hizo un partido espectacular, O'Black. Es que si no, es un partido de goleada. Soy Unchu, que es un jugador que a mí me gusta mucho. Me gustaba mucho cuando le viene el Leicester. Pero claro, es que no juega, coño. Y si no juega al final, pues hoy le sacan este partido y estuvo desbordado. Luego le acabo cambiando muy pronto. Nada, un 3. Encima hace un penalti. Un 3 para Soyunchu. Si fallar el penalti te resta cometerlo aún más. Pues claro, claro, lógicamente. Soyunchu, pues muchas gracias a todos. Primero lo hicieron XCOMTV, gracias a la intervención. Vaya penalti de Soyunchu. Mira que soy del Atleti, pero el partido que tuvimos ayer, muy poca intensidad. Te lo acabo de demostrar. Te lo acabo de demostrar. Amigos Miles Q4. XCOM, que nos saluda desde Ecuador. O sea, muchísimas gracias a toda la gente de Latinoamérica. Ya somos casi mil, macho. Sí, ahí estamos. Está bien. Y casi 9.000 seguidores. Estamos ahí. A ver si conseguimos 9.000 seguidores para cerrar la semana. Estaría bien, ¿no? Para cerrar la semana, para cerrar hoy. Así que hemos de hacer mil hoy. Eso no. Ya veremos. Bueno, Axel Bitzel. Axel Bitzel. Axel Bitzel, muy mal también. Muy mal. Pero no para un 3, pero sí para un 4. Sí para un 4. Vale, pues ahí está. Y muchas gracias a... Muchas gracias. ...el bueno de Unai. Nos ha tirado su prime. Si tú te cuentas mal la garganta, yo tiro yo. No te preocupes. Ya sigo hablando yo. No te preocupes. Somos 1.011 personas. Bueno, por aquí cobra el X. Bueno, para la gente que está en YouTube. También hay gente en YouTube. Vamos con Mario Hermoso. Ahora nos metemos en el Valencia-Barça. Estamos haciendo los dos partidos grandes de ayer de la Liga Española. Correcto. Siempre con este análisis inicial mío, notas, tal, way scout. O sea, Mario Hermoso, creo que de los tres centrales fue el mejor. No es que hiciera un partido espectacular, pero por lo menos para probarle con un 5,5, sí me da Mario Hermoso. Perfecto. Ahí lo tenemos. Nahuel Molina, flojísimo. De hecho, le cambiaron muy pronto. Yo no sé qué le pasa a Nahuel Molina. Está en un momento de forma bastante flojo, la verdad. Es un jugador que tiene que ser un avión y no lo está haciendo. Para mí otro 3. Un 3. Nahuel Molina. Un 3. Un 3. Coque. Bueno, es que estuvo... A ver, cuando tienes tanto la pelota pero no generas mucho con ella, no es culpa solo de los centrocampistas, es culpa de todo el equipo. Pero Coque hizo un partido también. Para mí un 4 para Coque. Un 4. Suspende Coque. Un 4. Llorente. Tuvo una llegada en la primera parte por el costado derecho que pudo causar problemas. Luego al final fue un poco a menos. Acabó jugando más cerca de la banda todavía. Pero tampoco funcionó. Vamos a ponerle un 4 y medio. Un 4 y medio. La verdad es que no se salvaré. Pero es que ayer el Atlético de Madrid se podía llevar una manita tranquilamente. O sea, es que las cosas hay que decirlas como son. Nos hemos dejado a Samulino, ¿no? Sí, ahora voy con él. Ah, sí, verdad. Samulino. Bueno, pues Samulino al final tuvo alguna llegada por la izquierda. Yo creo que dentro de... Claro, había hecho un partidazo contra el H espectacular. Pero dentro de lo que podíamos haber visto... Vamos a ponerle un 5 peladito, venga. Un 5 peladito a Samu. Un 5 a Samu. ¿Tú lo ves claramente titular por delante de Riquelme, o no? Sí. A mí me parece que tiene algo más que Riquelme. Yo creo que algo más que Riquelme, sí. Yo creo que sí. Atlético está de bajón. Bueno, esto va por racha. Pero de luego el partido de ayer fue una derrota inesperada. A ver, inesperada. Yo había dado favorito al Atleti Club. Por cierto, que los partidos de ayer la cagué en dos, que fue en el Barça y en el Sevilla. Y acerté en dos, el Atleti de Bilbao y el Celta. ¿Saúl Ñiguez? Pues poco también. Otro 4,5 para Saúl Ñiguez. Es que el centro del campo generó muy poco. Es que ahora lo vamos a ver también en cuanto a ocasiones y jugadas. Es que muy poco. Y luego, te lo voy a decir directamente, Antoine Griezmann y Morata desaparecidos los dos. Como consecuencia de que el equipo no generó nada. Así que un 4 para cada uno. Un 4 a Itch. Un 4 a Griezmann y un 4 a Morata. Y el Cholo Simeone, bueno, lo intentó todo. Hizo cambios, acabó cambiando tácticamente. Acabó metiendo a Tilicueta. Metió a Depol. Metió a Correa. Intentó mover el árbol, pero le estaban pegando un meneo. Le estaban pegando un meneo. Yo no creo que fuera, sinceramente, culpa de... Bueno, el Cholo, la alineación se la jugó. Lo de Soyuncu. Pero es que cuando haces una alineación y no te funciona con cambios inesperados y te meten un repaso como el que le pegaban al Atlético de Madrid, hay que... 50 fuertes de fallo, con cariño, efectivamente. Hay que darle al suspenso. 4 y medio. Te preguntan qué opinas del cambio de Griezmann, si tú lo hubieses hecho. Que hasta él se fue del campo extrañado. Sí, no lo hubiese hecho. Yo cuando estoy perdiendo... Se fue con 1-0, si no me equivoco. Yo cuando estoy perdiendo un partido, a mi mejor jugador no le quito. Salvo que esté tocado, ¿eh? Pero sí me sorprendió. De hecho, muchos atléticos dirían, pero ¿cómo quita Griezmann? Se ha vuelto loco y tal. Eso sí lo creo. Así que estas son las notas de los dos equipos, chicos. Estas son las notas de los dos equipos. Yo creo que el Atlético de Madrid hizo un partido flojísimo y yo creo que lo hemos analizado bien, ¿no? Hemos visto algunas cositas de Wisecout. Si queréis, vamos a terminar con unos detalles genéricos. Muy genéricos ya, pero vamos. Y ya vamos a pasar al Valencia-Barça, ¿vale? ¿Ya me puedes pinchar? Ahí estamos. Y a ver, lo que os contaba, aquí tenéis en posición de balón 63-37. O sea, tuvo más tiempo la pelota de Atlético de Madrid, pero ya habéis visto antes que en los duelos le arrasó un poquito menos. Tengo que dar. En los duelos le arrasó el... Ahí sí se ve, ¿no? Le arrasó el Athletic Club. Y bueno, en cuanto a acciones ofensivas, pues más del Athletic Club. Más disparos. Solo tres remates en todas las acciones que tuvo el Atlético de Madrid. Tiros a puerta tres. Siete del Athletic Club. Es decir, fue un auténtico repaso que Oblak salvó el hecho de que no fuera una goleada. Y por aquí dicen mucho cuidado con el Athletic. Con el Athletic que mantenga este nivel es un candidato a la cuarta plaza tranquilamente. Ojito, ¿eh? Ojito a los que se puedan descuidar un poquito porque entre que el Girona está como está. Como así que sea el Athletic, igual tenemos una Champions en la que viene bastante distinta a la que esperamos, ¿eh? Correcto. En los equipos españoles. Sí.